A las personas que nos acompañan, que han entrado, han pasado por aquí y se han querido apuntar a esta presentación del BD también, bienvenidos, buenos días. A los miembros de la Corporación Municipal que nos acompañan, muchas gracias. Y a las personas que ahora saludaré y que son responsables de todo esto, buenos días y muchísimas gracias. Como bien saben ustedes, el viernes, el pasado viernes inaugurábamos el Paseo de la Navidad todavía sin acabar con aquello de las inclemencias del tiempo y con aquello de las lluvias del miércoles y de los jueves que no nos permitieron terminar como nos hubiera gustado, pero bueno, está todo en marcha y seguramente entre hoy y mañana se podrá contemplar el Paseo de la Navidad en toda su extensión tal como queríamos. Y también procedimos el mismo viernes al encendido de las luces mientras echaba a andar el completo y variado programa cultural que hemos preparado para estas navidades. Sin embargo, faltaba un detalle, un detalle muy importante para poder dar por comenzada y esta vez sí que de verdad, la Navidad. La Navidad que quiere ofrece el Ayuntamiento que es concretamente el acto en el que estamos celebrando en este momento, que es la inauguración del Belén tradicional del Ayuntamiento y además en una sala municipal como lo es este magnífico espacio de la lombia. Vaya por delante, que me hubiera gustado que estuviera más, mayores dimensiones, el Belén, que hubiera estado seguramente en otra sala, pero la disponibilidad de la sala no era la que nos hacía falta para poder tener en un espacio más grande. Ya saben que los espacios están comprometidos y ocupados y bueno, para otro año desde luego queremos darle la relevancia que tiene el trabajo que hacen estos señores que me acompañan. De verdad que desde el Gobierno Municipal hemos dado una gran importancia al hecho de que el Ayuntamiento pudiera ofrecer un Belén netamente municipal, bueno, no pasa nada, como el que ha montado la Asociación de Belenistas, a los que quiero agradecer su dedicación, su entusiasmo, su trabajo, su entrega, su minuciosidad, cómo cuidan los detalles, les animo a que vean la cigüeña encima de Santa Columba, el pilón de Santa Columba, las coles en la huerta, hasta un detalle que hay a quien no le gusta, a mí me encanta y es la luz que proyecta, la sombra que proyecta, no está pintada, se lo aseguro, la sombra que proyecta el acueducto sobre el fondo, maravillosa, de verdad que detalles que hemos visto y que nos han encantado y de verdad que quiero dedicarles un agradecimiento muy especial a estos amigos del Belén, del Cristo del Mercado, a esta Asociación de Belenistas, porque han hecho un trabajo, aquí está el resultado, que ustedes pueden ver, con Segovia como marco del misterio, que da pie a estas fiestas, y desde luego búsquenlos, albergando a todos los personajes tradicionales que han asaltado nuestra imaginación desde niños cuando pensábamos en poner en nuestras casas el Belén. Miren cómo los reyes pasan por debajo de los arcos del acueducto, en su llegada a este portal de Belén, busquen los barrios tradicionales de Segovia, detrás del acueducto, absolutamente identificables además. La ciudad recupera, después de muchos años, un montaje propio, del que les aseguro que nos sentimos muy orgullosos, y en el que esperamos concapizar muchísimos visitantes segovianos y foráneos, que nos podrán visitar en este espacio hasta el 7 de enero. Este, el Belén Municipal, ya saben, se suma a la oferta de los magníficos conjuntos gallereños, que también montan otras entidades y administraciones, y de luego, vaya por delante. Nuestra intención no pasa por establecer competencia con ninguno de ellos, sino sumar un nuevo punto de parada obligada en ese programa alegre, entre villancicos y risas de los segovianos, en familia o de manera individual, por los diferentes Belénes que es típico visitar en la Navidad segoviana. Además, adelanto que me gustaría, para el año que viene, buscar alguna fórmula de integrar todos esos Belénes que tengan todos cabida y que desde el Ayuntamiento podamos hacer incluso actuaciones conjuntas. Es también, por otro lado, otra de las patas del objetivo que nos hemos marcado de ofrecer desde el Ayuntamiento la mayor cantidad posible de alicientes y estímulos para que los segovianos disfruten lo más posible de las fiestas. De las fiestas y todos, que todos podamos tener, esa es nuestra intención, una Navidad de verdad. Nos hubiera gustado tener otras representaciones veteranistas en lugares como la entrada del Ayuntamiento o la Plaza Mayor, como ocurría hace años. Pero ya saben que las cosas no siempre se han conservado ni custodiado tanto ni también como que habría deseado. Y algunas piezas, como las que se ponían antes en el Ayuntamiento o en su hall, pues se han perdido o se han donado en los últimos años. De lo largo, sí que les puedo asegurar que vamos a seguir buscando, no lo duden, para intentar recuperar esa tradición de tener esos Belénes a tamaño natural en la Plaza Mayor o en alguna ubicación parecida. No hemos querido, sin embargo, que la recuperación de esta costumbre municipal empezara de forma tímida, sino que hemos optado por hacerlo a lo largo. Con este Belén municipal, te invito a visitar a todos los ciudadanos en la seguridad. Estoy convencido de que nadie saldrá satisfecho de esta antigua, vieja alóndiga tras la visita que realicen los ciudadanos. Gracias de antemano a todos los visitantes, que sé con seguridad que serán miles. Gracias al concejal de Educación y Juventud, Sergio Calleja, porque de verdad ha hecho un trabajo maravilloso, un esfuerzo tremendo, pero aquí me van a permitir que hable con el corazón. A los miembros de la Asociación Campegos de Dependente Cristo del Mercado, que preside Begoña de Pablos, acompañada por muchas personas que siempre trabajan con ella y que de verdad me hubiera gustado que le hubieran trabajado. se les hacían contándome cómo hacen las tejas, las piedras, una a una, porque eso que ven ahí ustedes no es una pieza grande, ese acueducto está montado piedra a piedra. Puede que tenga tantas piedras como las que tiene el acueducto de verdad. Las tejas, le doy mi palabra, están hechas una a una. O sea, es que eso que vemos ahí no es producto de una impresora 3D. Es producto de los hermanos de estos señores que están aquí, que con el Porespan y sus habilidades, hacen lo que vemos. Y las figuras no son esas figuras que se compran en el mercado terminadas. Las figuras las han pintado Begoña de Pablos, una por una. Por favor, no dejen ustedes de contemplar la minuciosidad de los detalles que tienen cada una de las figuras. De verdad que todo es esfuerzo y trabajo y entrega y colaboración con este ayuntamiento, a lo cual yo les quiero agradecer muy mucho. Y también quiero que la población se lo agradezca. Y para ello hemos puesto ahí esa pequeña, no voy a decir urna, esa pequeña gucha, para que la asociación pueda recibir un agradecimiento de los segovianos, de los visitantes, para que ellos puedan seguir haciendo su trabajo. Muchas veces la única rentabilidad que le sacan al trabajo es el agradecimiento de los segovianos en forma de una pequeña colaboración. Por tanto, de verdad que muchísimas gracias por todo el tiempo que han estado aquí, en esta Alhóndiga, preparándolo. Y termino con un deseo y una petición directa a los segovianos. Disfrútenlo, disfrútenlo mucho y con un compromiso, con un compromiso que quiero establecer en estos micrófonos y ante tanta gente que me está viendo. El año que viene, el Belén va a ser muchísimo más grande y va a tener muchísima más oportunidad de tener como yo creo que se merece el Belén de Segovia. Muchísimas gracias. Muy bien, gracias alcalde. Buenos días a todos y gracias por asistir a esta presentación. Como ha dicho el alcalde, el Ayuntamiento de Segovia presenta esta mañana con mucha ilusión este precioso Belén que ha sido cuidadosamente elaborado por la Asociación de Belenistas del Cristo del Mercado para que todos los segovianos y visitantes podamos disfrutar de él. Este Belén es el resultado de muchas horas de trabajo y fruto de la creatividad de todas las personas que componen la Asociación. Han dedicado su tiempo y esfuerzo para asegurar que cada detalle refleje la esencia de la Navidad. El montaje del Belén en Navidad es una costumbre que posee mucha importancia tanto desde un punto de vista religioso como desde un punto de vista cultural. Es una tradición que ha perdurado a lo largo del tiempo y ha evolucionado con el paso de los años. El primer Belén, del que se tiene constancia, data del año 1223 cuando San Francisco de Asís elaboró un pequeño Belén en una cueva cerca de la ermita de Breccio en Italia. Esta tradición se ha mantenido viva a lo largo de los siglos convirtiéndose en una parte fundamental de la celebración de la Navidad en muchas culturas alrededor del mundo. Montar el Belén es también una bonita tradición intergeneracional en la que participan desde los más pequeños hasta los más mayores convirtiéndose en un momento familiar de unión de reunión y de celebración. En este Belén tan especial que ahora vais a poder contemplar San José, María y el niño Jesús son arropados por nuestra bonita ciudad donde cobran especial importancia el acueducto y la iglesia de Santa Columba. En él podéis observar también la arquitectura característica de Segovia. Como ha dicho el alcalde todas las figuras del Belén pertenecen a la colección privada de Begoña presidenta de la asociación. Termino con una anécdota personal. La primera vez que me reuní con la asociación para hablar del Belén y la posibilidad de montar uno para toda la ciudad entendí lo importante que es para ellos el trabajo que han hecho. Más allá de la técnica más allá de la artesanía y más allá de la obra de arte que lo es en este Belén hay alma hay vida y hay corazón. Muchas gracias Begoña, Luismi muchas gracias por vuestro trabajo gracias por vuestra entrega y sobre todo muchas gracias por vuestra ilusión superando obstáculos cada día. El Belén municipal sin duda es un elemento más para compartir entre todos los ciudadanos la alegría y la magia de la Navidad. Doy la palabra porque lo va a explicar mucho mejor ella a Begoña de Pablos presidenta de la asociación para que comparta con nosotros el sentido el trabajo y los secretos de este Belén municipal. Muchas gracias. Bueno buenos días a todos deciros que esta representación se hizo en la ermita en el año en las navidades del 2017 hemos querido representar el Azoguejo que es uno de los lugares más representativos de por supuesto de Segovia y hacer hincapié que Azoguejo es un zoco pequeño que era un lugar de ventas de mercancías que era un lugar pequeño de ventas de mercancías de ahí la palabra Azoguejo de ahí viene esa palabra es decir que ahí pues era un mercado durante muchos años hubo un mercado yo lo recordaba con mi hermano según bajábamos de que mi abuela nos hablaba de que ella iba al mercado en el Azoguejo y vendía el pescado que cogía mi padre y mi abuelo y ella lo vendía ahí en el Azoguejo entonces bueno esa es la representación ahí está el acueducto Santa Columba que es una figura que ya ha desaparecido y bueno ahí la hemos querido representar para que sepa la ciudad que ahí existió esa iglesia también tengo que decir que es mucha la gente que está detrás de todo esto que no somos dos ni tres que hay 60 70 personas hay una cofradía que nos ayuda a mover los bancos hay unos un bar una electrónica Toribio que nos ayudan también con las llaves con la electricidad es mucha es mucha la gente que está detrás de todo esto y tengo que agradecerlos a todos y a cada uno de ellos por pues eso su colaboración porque desde luego sin ellos no podría ser posible todo esto también tengo que agradecer al Torreón de Lozoya a la Fundación Torreón de Lozoya con los espacios que nos ceden todos los años agradecer también bueno pues es que a todo el mundo en general a la gente que nos visita que son ellos los que hacen que nos crezcamos todos los días día a día y por supuesto recordar a la gente que ya no está que ha colaborado y que ya no está con nosotros y que forman parte de alguna manera de nuestro BN no puedo más no puedo decir más muchas gracias a todos y deseo que que la gente lo disfrute tanto como nosotros disfrutamos poniéndolo muchas gracias aplausos y por eso la Corporación Municipal está aquí acompañándonos así que os queremos dar entre todos el agradecimiento y la hermana buena además muchas gracias gracias